Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio de esta serie independiente de juegos gratuitos vale Ghost in the Seville osea una de las putas mejores series que ha habido anime en la historia si no lo habéis visto os recomiendo que os metáis en cualquier página anime, ideo, donde sea y os veáis la serie osea muy buena muy buena, hace muchísimos años que sacaron la primera película y aquello fue como apoteósico directamente y bueno pues ahora han sacado este jueguecito que por lo que estaba viendo es como una especie de juego online pero bueno me he querido meter simplemente lo malo que tiene es que las putas están en en inglés vale, si os habéis visto la serie en japonés os va a dar un poco igual porque al final bueno pues es una cosa un poco similar yo particularmente me vi la serie en japonés y luego después las películas me las estuve viendo en en castellano vale osea pero bueno muy guapo osea muy guapo se supone que ahora mismo nos hemos metido en el cuerpo y estamos como haciendo el tutorial vale, así que vamos vamos al lío vale vale, arrancamos por aquí vamos a ello, tenemos teclas vale, era algo obvio obvio y ratón se supone que ahora mismo estamos como configurando no, no, por decirlo de alguna manera a partir de aquí W y let's see vale a correr vale si corre fácil agacharse me imagino que será con el control vale left control maravitupendo lo van a hacer llegar a la parte de armas osea bueno para los que no conozcáis de que va esto se supone que estamos en un futuro muy lejano y bueno pues la protagonista es una persona que tiene un cuerpo prostético vale que es un es un cuerpo biónico digamos osea está hecho a base de partes de robot vale y entonces el rollo está en que bueno pues pertenece a la policía ya viene de de trabajar en el en el servicio militar pero bueno pues hay un momento en el que se sale porque están haciendo una especie como de combate osea combate de de cuerpo para combatir los los ataques informáticos vale osea o delitos informáticos entonces bueno pues esta tía digamos que que a lo que se dedica es a eso osea es como una especie de hacker de la hostia pero luego después aparte tiene muchas dosis de de acción vale porque mientras tanto hay otros esta vato había otro que era un francotirador que no me acuerdo del nombre ahora mismo y bueno pues un montonazo de cositas uop vamos a hacer esto rápido w más space vamos a yo 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 ahí estamos vale y ahora para subir w y espacio vale bueno esto es fácil terminando programa de restauración de cuerpos prostéticos este es vato vale se supone se supone que que como que me han destrozado otra vez el cuerpo vale y entonces estoy calibrándolo vale es un poco como como empieza empieza con una especie como de mini tutorial y tal muy bien mantén presionado eh para llenar la barra mantén presionado eh para llenar la barra vale cargando con los sonidos la verdad que me encantan y ahora que cambia tu arma primaria para poder disparar y ahora que presiona uno para cambiar a tu arma primaria eh uy coño estoy apretando el F1 bien dios vale vale no me hace falta ni moverme en realidad funciona el disparo de la cabeza si no imagino que si vale recarga bien vale vale cambia vista de mira para puntería más precisa vale para mirar con mira telescópica bueno es un poco cutrin no la mira pero bueno me vale vale pero apunta bastante mejor con esto cinco para terminar no uy casi lo consigo ven aquí ven aquí vale perfecto sac sears arma secundaria vamos a activarla joder le doy a las F's tío no se porque vale 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 los sonidos molan mucho o sea ya os lo voy avisando por si os ponéis con ello molan mucho vale ojo 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 vale and now what yo no no se muere directamente vale vale por aquí otro vale saxis joder que ganas tengo de utilizar esto en el juego macho armas arrojadizas vale cuatro and now what donde quieres que mire ah vale ahí bien 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 peta peta vale perfecto oye me gusta mucho el control de las granadas a ver el resto de controles son suaves ¿no? pero ese me ha molado mucho vale vato se supone que tiene tiene como super fuerza ¿no? y luego después aparte tiene también el tema de los ojos y tal ¿vale? que tiene una especie de mira telescópica y a lo largo de la serie pues se dedica bastante la prota a joderle porque le entra en los ojos, se los piratea vale tier 1 y tier 2 ¡oh! hay equipos y todos cada personaje tiene habilidades únicas habilidades deben ser usadas estratégicamente para asistir a tu equipo en el campo de batalla habilidades tienen dos grados de poder grado 2 es más poderoso que grado 1 pero necesita más intel entiendo que será como la inteligencia ¿no? vale perfecto motoko usa la habilidad camuflaje termo óptico vale camuflaje termo óptico esconde tu cuerpo por un corto plazo vale camuflaje termo óptico es excelente para emboscar enemigos pero no sería completamente invisible vale vale apretamos la Q camuflate ¿y ahora qué? ahora tengo que llegar hasta allí ¿no? ¡oh! un super bicho ¿está a punto de acabarse? vale bien intel es requerido para usar habilidades obtén intel completando objetivos o matando enemigos para usar habilidades con el tiempo automáticamente obtendrás intel necesario para activar habilidades grado 1 vale elimina a los enemigos vale esta parte mola vale maravitupendo ¿hay alguno más? no hay ninguno más pues recargamos y vamos para adelante me mola mucho como se oye muchas habilidades de grado 2 pueden ser compartidas solo aliados cercanos pueden recibir tu habilidad hasta 3 aliados pueden recibir tu habilidad por skill sync para recibir efectos similares lo del skill sync mola mucho o sea sincronización hombre mira Ishikawa Saito y Bato vale este es el que yo digo este es un poco cabronzuelo pero bueno Ishikawa mola mucho es otro este creo que era humano completamente no tenía nada pero es el puto crack presiona Q para usar camuflaje termo óptico y compartir tu habilidad con ellos todos camuflados vale bien vale verás una línea azul cuando un aliado activa su habilidad grado 2 presiona E para hacer un skill sync recibirás el grado 1 de la habilidad compartida vale o sea este está pues ahora apretamos E y me lo como vale apretamos 3 para cambiar arma cuerpo a cuerpo ojo asesinato sorpresa fallado venga ya no me jodas vale sin ser visto o sea sin ser visto y como y como pero por qué pero si lo he matado de una a ver no puedo activar la la habilidad o sea que ahora tengo que ir a por él y como voy tío mira le voy a hacer ah vale 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 hostia le iba a decir el senden koroshi este de de naruta a meterle por el de hojaldre vale pero pero jajaja senden koroshi ese o como fuera vale es que te tienes que acercar y mantenerlo pulsado cuando te aparezca el iconito vale 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 tanque pensante enemigo capturar una terminal en conquista terminal llamará a un tanque pensante a soportar a su equipo vale tanque pensante son equipados con armadura pero pueden ser inhabilitados se nota mucho que está en japonés originalmente la traducción está está un poco para revisarla hackear un tanque pensante expondrá tu posición a los enemigos vale bien aquí tenemos el tanque pensante vamos a hackearlo apretamos la e me está viendo me está viendo osea que me tengo que mover verdad vale si me tengo que mover joder esto es muy complicado hacerlo a ver que me está viendo ya está muévete para el otro lado you are mine friend y ahora que ah que lo destruye ahora vale 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 joder macho lo he leído por los cojones osea he estado habilidoso osea lo que viene siendo habilidoso vale y tendré otro arma o tengo que hacerlo si tengo otro arma bien pues ya está ahora le damos un poquito de cera vale no me voy a poder acercar completamente a él lo voy a tener que hacer desde un sitio de estos así que me voy a quedar ya más o menos por aquí y ahora muérete dos cargadores completos tío esto aguanta mucho madre mía reviéntalo uff dos cargadores completos osea no quiero imaginarme lo que tiene que ser matar esa puta mierda sin 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 tener el el tanque oh crea tu apodo master de master da vale vamos a dejarlo ahí crear te vienen todos osea tienes por aquí a saito togusa nombres deben ser 4 o 12 caracteres alfanuméricos no se permite caracteres especiales o lenguaje inapropiado osea que no te puedes poner un un cipote mira esta es kusanagi vale esta es la la prota digamos como mola como mola tío te vienen todos te vienen todos osea tienes por aquí a saito togusa vato oh y estas quienes son a borma no lo conozco a paz tampoco a maven tampoco y a kuro tampoco estos son de la serie no los he visto bueno gran anuncio y ahora que seleccionan la región bueno pues donde esta no hay servidores en europeo ah si joder madre mía madre mía european union east west vale pues yo lo he leído con el culo vale pues estamos en european union west asi que vamos para alla european union west estan hasta la puta boca estos servidores pero bueno conectando a la red partida rapida partida personalizada os recuerdo que este juego es gratuito eh osea recompensa diaria abril que me van a dar que es esto da 500 gp en el arsenal bueno entiendo que será como una especie de moneda vale hay dlc bueno lo normal no vale estos son los enemigos este es motoco bien pues vamos a por una partida rapida no al azar vamos para alla a ver que nos encontramos oh mira tienen escenas de de las peliculas y de la serie como mola la intro hace lo mismo que la la serie osea te viene lo del tema este de del en un futuro tal te lo explica todo esta bastante guapo voy a 280 frames veras que hostia va a pegar esto 300 esto va a bajar a 50 cuando empiece haz clic derecho para usar la mira del arma y clic derecho de nuevo para bajarla vale eso ya lo sabemos hostia me ha molado mucho encontrármelo eh a este casi con toda seguridad si que jugaré más aunque sea por mi cuenta porque me mola mucho la serie osea a ver yo realmente fanático fanático lo que se dice fanático únicamente de de naruto vale lo tenéis por ahí naruto One Piece y luego después ya me han gustado mucho otras series como Deep Note Full Metal Alchemist el tema este de de Ghost in the Shell osea ha habido muchas que digamos que entre comillas me me han marcado de alguna manera a la hora de de mis selecciones ¿no? pero vale vale ¿tengo que seleccionar o qué? vale ahí estamos oh dios mío vale vale amigo enemigo vale empezamos bien no me ha gustado que haya salido justo por ahí porque eso es que conoce un atajo que nosotros no y eso nunca es bien vale con la E nos quedamos su habilidad oh dios mío vale 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 osea es bastante insta kill el rollo este vale shift para correr acuérdate vale dios puedo coger su arma ¿verdad? no que he tirado ahí vale era con la V quítate de mi camino vale esta era con la V creo joder no me acuerdo de como se cogían las armas tío que le vamos a hacer soy torpe vamos a ponernos la habilidad y entrar por aquí a investigar un poquito no parece que haya nada arriba tengo tengo mapita osea que vale tiene que estar a puntito de acabarse ya ¿enemy? ¿enemy verdad? no no es amigo es amigo es amigo estoy parando desde la distancia pero pero es a quite friend vale nada por aquí a ver ahí te he visto bueno esto es como el puto wallhack de los vale ahí estoy sincronizado lo puedo ver lo puedo ver dios me están dando por la espalda tú ¿quién cubre? bah pero ¿quién cubre macho? ah me han follado vale reloj de revivir dios si señor vale es un poco rollo kot es un poco kot en el sentido de como aparecen las las habilidades y todo eso lo que sí que me estoy dando cuenta es que cada vez tarda un poquito más en revivir así que me voy a tener que andar con un poquito de hojaldre vale corramos me mola lo de puto revienta lo que pasa es que no estamos haciendo mucho uso de su habilidad ¿no? I see you I see you my friend oh dios mío tío me han volado me mola lo el tema de de llevar a esta mujer lo que pasa es que no estamos haciendo mucho uso de su habilidad ¿no? lo que pasa es que no no entiendo muy bien cuál es el objetivo del juego realmente o sea ahora vamos a meternos por aquí venga ahí vamos si no te mueres de una te vas a morir de la segunda venga avanza avanza go 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 me molan me molan estos juegos si señor lo que pasa es que no no entiendo muy bien cuál es el objetivo del juego realmente o sea ahora mismo voy simplemente siguiendo a toda esta peña no veo venga camuflados chavales sincronizados conmigo vale 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 se ha acabado se ha acabado el el camuflator vale oigo peña oigo peña lo que pasa es que no tengo todavía muy claro si son amigos son amigos el de arriba desde luego no el amigo me cago en su puta madre mira lo vi me dispara en el suelo será guarro por detrás oh dios mio que mal he lanzado la bomba esa bueno pero nos hemos hecho ahí una buena bueno 13-2 vamos no está muy mal la verdad vale no tengo muy claro tampoco ni para dónde ir ni nada pero bueno vale oh pero tío como me ha podido dar si no me vale han lanzado un un dron rastreador de esos así que me ha visto yo siempre está el capitán kawai yo estoy aquí más quietecito otro poco ¿no? hasta luego este es el sitio señores este es el sitio me acabo de hacer aquí una triple buenísima hijo de puta bien que me has asustado cojones no tengo habilidad joder y me pillan a mí claro si voy por medio gilipollas que tonto eres vamos a correr por medio vale esto va a 10.000 o sea hay que darse un poquito de cera vamos 9.500 por cada uno que matamos no dan 100 puntitos por lo que estoy viendo bueno bueno pero ya está bien está bien que aprenda ya como se juega vale ya han vuelto perfecto tenía ahí como un pequeño lagazo y quien dice pequeño tenía un lagazo de puta madre selecciona un nodo pues me han visto me cago en la puta bueno este lo hemos perdido estamos 9.900 con que maten a uno más va 10.000 ya está han fallado vale ese es el dirigente aramaki bueno bueno pero está bien está bien como nos hemos quedado al final no lo he visto la verdad habrá que jugar otra se me ha quedado bloqueado el juego y se me ha quedado bloqueado el bandicamp vale ya han vuelto perfecto tenía ahí como un pequeño lagazo y quien dice pequeño tenía un lagazo de puta madre selecciona un nodo pues este 10% bueno un poquito más de experiencia entonces maravitupendo he conseguido un logro y todo consejo tendrás TP solo por jugar así que no abandones partidas vale bueno pues nivel 1 bueno me he quedado segundo a final el juego del primero se ha hinchado 27 pero he estado el mejor de bueno el segundo mejor de los dos equipos lo puedo dejar en eso vale vamos a vamos a echar otra que esto esto ha molado saliendo de la sala en 6 segundos vale hay que esperar un poquito entonces me ha molado me ha molado mira nada ahí estamos Mokoto como se llama Motoko Motoko venga vamos a por otra próxima partida en 22 segundos me parece bien índice de asistencia muertes 2 no se si eso es bueno o es malo tengo ahí un pequeño dilema autobalance softling vale me han pasado el otro equipo y no entiendo por qué pero bueno nos han hecho ahí una mezclita hay cosas que ya veis que están traducidas y cosas que no o sea bueno las cosas de los juegos haz clic derecho para usarla mira la arma otra vez conquista terminal o sea esto es tipo bandera por lo que veo vamos a verlo a ver que tal vamos no es que sea yo precisamente bueno en los juegos de shooter pero oye me molan voy a quitarme tío porque tengo aquí un montonazo de papeles esto es un poco roroso no sabía ni como colocarme capturar los terminales antes que el enemigo tarda un poquito en cargar eso sí pero bueno pues que va a 300 tío 312 es lo máximo que he visto de fotogramas va bastante bien y ya os digo gratuito lo podéis descargar de steam y y a gozarlo a gozarlo porque este tipo de juegos yo que sé a ver es un tipo shooter ya sabéis que hay muchas veces que os traigo shooter porque porque bueno pues ya que jugábamos de normal juegos de rol pues traigo shooter pero me tengo que mirar alguno de carrera o alguna cosa de esas a ver que tal vamos con ello reloj de revivir venga reviveme venga ya estamos quiero moverme vale vale por aquí no hay enemigos hay un enemigo ahí en el centro eso sí no lo veo tío ¿dónde está? bueno vamos a salir ¿qué haces coño? que están disparando ¿a quiénes son? oh tío vale ¿cómo me ha matado desde esa jodida distancia tío? bueno vamos a darle por aquí entonces la vuelta a esto porque habrá que intentar acercarse hasta su su puñetra base prácticamente no parece que las habilidades sigilos estén muy valoradas en este juego eso sí vale ¿qué soy yo coño? no me dispares a mí ¿cómo vamos de balas? medio cargador vamos a cargarlo ahora mismo se me tiene que estar oyendo que te cagas si veis que me concentro mucho pues ya lo sabéis ¿qué pasa? no hay nadie aquí tío bueno vamos para allá parece que todo el el rollo está dentro vale vamos para arriba no hay nadie aquí arriba controlando tío qué fuerte campero de mierda vale creo que estamos perdiendo una terminal por aquí así que esto vamos a seguir voy a perder el camuflaje justo mientras que hemos perdido una terminal mal rollismo mal rollismo vale por aquí he ido uno si veis que me concentro mucho pues ya lo sabéis porque tengo esa incapacidad vamos a camuflarnos por si acaso me gustaría saber qué pollas hay que hacer aquí tío o sea me encantaría de verdad porque ahora mismo me noto como que estoy en zona donde no hay ni Dios vosotros también lo notáis ¿verdad? vale creo que estamos perdiendo una terminal por aquí así que vamos a venir voy a perder el camuflaje justo mientras que llego a esta zona ya lo veréis vale por aquí se ha ido uno vamos a darle por aquí vamos a intentar hacerle la 314 oh que hijo de puta pues me lo han hecho a mi pero bien o sea pero bien hecha además que cabrón como ha llegado por detrás que hijo de la gran vale veo que mis compañeros están más o menos igual que yo porque veo que corren como pollo sin cabeza hostia chaval pero bueno o sea en esta estoy quedando como el culo que lo sepáis o sea pues si no os habéis dado cuenta ya yo estoy aquí para informaros y estamos a punto de perder otra terminal por lo que veo ¿no? me cago en la puta me cago en la puta lo tenía ahí súper fácil macho para reventarlo pero mira los es que está estopetado reloj de revivir y están capturándolo pero a saco a ver uff madre mía acaba de salir ahí algo que no debía de haber salido tío pero como me pueden matar por el lateral me cago en todo ahhh apoyo y terminal en camino ay como mola tío los esos son los los robots no se que no me acuerdo el nombre ya si voy a mirar ya ahora aquí porque ya me lo han hecho dos veces por este lado y no tengo ganas de que me lo hagan más veces pero tío si le he dado me cago en todo me cago ahhh like ajiñado que te he visto puto pero no he visto al de la izquierda me cago en todo me cago venga vamos chavales curradlo un poco que estoy haciendo yo todo el trabajo me cazó un día claro evidentemente porque no estoy haciendo nada no se si si vosotros también lo habéis notado si no lo habéis notado pues ya os lo digo yo vuelta para atrás vienen por ahí compañeros si pero tío si le he dado me cago en top ahhh tío 6 segundos estoy fatal en esta partida 5 llevo nada más estoy fatal en esta puñetera partida yo creo que después de la de la humillación esa que me han hecho antes me he quedado flojo vale por aquí parece que todo lo que viene son compañeros así que vamos a intentar asomar vale estoy intentando encontrar alguna muerte fácil pero pero no eh terminal capturada muévanse vale que me estás apuntando a mi socio vale no me estoy beneficiando de nada en esta joder no me metas esos sustos coño venga vamos a por el siguiente punto vale eso ya es amigo tío pero se lo tenía súper fácil para matarlo coño 6 llevo nada más estoy fatal en esta partida ay la otra se me ha dado bastante mejor venga 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 que es la última terminal esta hay que hay que conseguirla así o también hay que meterse allá adentro vale pues he venido con nada básicamente o sea he llegado ahí en plan de vamos que soy el puto joder no lo veía tío lo estaba buscando pero no lo veía vamos a ganar venga 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 tío te están viendo todo el ojete a lo mejor ese es el sitio idóneo para hacer la entrada pero bien apoyado chaval he visto ahí bien quitecito no soy capaz de identificar tío porque no veo bien el azulito ese vale vale pues he venido para nada básicamente o sea he llegado ahí en plan de vamos que soy el puto y no bueno afortunadamente creo que esta la vamos a la vamos a ganar no gracias a mi apoyo desde luego ya está victoria 3-1 vale pero ha sido una puta mierda de partida o sea os lo digo ya pero puta mierda la he podido hacer peor si me hubiera quedado quietecito y ya está porque vamos pero bueno primera vez que he jugado bandera también vamos a darnos esa porque el otro era un survival a la fin de cuentas era ahí pa 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 y ya está pero un deep match normal y corriente por equipos pero en este de lo de las banderas es que no me he traído ni donde tenía que ir macho pero bueno el caso es que hemos ganado la partida nos han dado experiencia hemos subido en el 3 así que estupendo subo de nivel nodo central siempre 10% más de experiencia perfecto vale logro más 2 vale bueno y hemos mejorado un poquito los TP de las armas así que guay estadísticas pésimas o sea ya os lo digo me he quedado el tercero o sea pésimo 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 pero bueno que le vamos a hacer habrá partidas que me salgan mejores desde luego esta no ha sido o sea asesinatos 8 tío lo que yo no sé el stickbot este habrá cogido más puntos a lo mejor por capturar los los puntos o algo porque ha hecho 8-3 o sea que recompensa de subir de nivel mmm vale o cojo la licencia operativa o cojo la caja bronce no sé la licencia operativa que coño es ah no me han dado las dos cosas vale pues ya está pues listo bueno pues lo voy a dejar por aquí chavales espero que os haya gustado y espero que le echéis unas partiditas y que luego después me digáis que cuando nos vemos por aquí echamos una